Música Cocinando con Mambo Hola chicos, bueno hoy vamos a preparar con nuestra Mambo una receta muy sencilla y muy simple de hacer Vamos a hacer una crema pastelera, así la aprovecharemos para hacer algún relleno en nuestros postres o para lo que más nos guste Es muy sencilla, vamos a necesitar 6 yemas de huevo Necesitaremos 100 gramos de azúcar 50 gramos de maicena Medio litro de leche Y dos cucharadas de esencia de vainilla Ya veréis que es muy fácil de hacer, así que vamos a ello Bueno, vamos a comenzar Tenemos las cuchillas colocadas Ya sabéis que cuando no digo nada al principio de la descripción de los ingredientes Si no os comento nada es que son cuchillas siempre Bueno, comenzamos Incorporamos las yemas El azúcar La leche La maicena Y echamos la esencia de vainilla Vamos a utilizar dos cucharadas Yo utilizo dos cucharillas pequeñas Si queréis potenciar un poco más el sabor podéis echar un poco más A mí me gusta así, con este toque Bueno Pues todos los ingredientes dentro de la jarra Y ahora, velocidad 4 Temperatura 90 grados Y la potencia la vamos a bajar al 4 No vamos a poner tiempo porque vamos a esperar a que alcance los 90 grados Una vez que se ponga en rojo el termómetro Entonces modificamos y ponemos el tiempo Bueno chicos, me ha alcanzado la temperatura En 5 minutos 44 segundos Ya sabéis que influye mucho la temperatura ambiente que tengáis en casa y demás Así que si, lo más seguro Si os ponéis a hacer la crema pastelera en pleno invierno Os tardará más en alcanzar la temperatura Por eso no ponemos ningún tiempo en concreto Porque dependiendo de la situación de cada casa La va a alcanzar en un determinado tiempo o en otro Ahora, ya que ha alcanzado la temperatura Vamos a cancelar Y ahora programamos nuevamente 90 grados La potencia la vamos a bajar un punto más Para evitar que se nos pegue en el fondo Velocidad 4 Y ahora sí que vamos a poner tiempo Lo vamos a poner durante 8 minutos Y una vez que finalice Ya la tendríamos lista Bueno, pues ya la tendríamos Vamos a ver qué tal Bueno, perfecta Nos ha quedado genial Como veis La textura perfecta Vamos a echarla en un bol Y os enseño el resultado chicos Como veis la textura Es perfecta Y huele de maravilla Ahora vamos a dejar que se enfríe A temperatura ambiente Y una vez que esté ya fría La podemos guardar en la nevera Y bueno, ya sabéis Que podemos utilizarla Con muchísimos postres Ya veis que es muy fácil de hacer Y se hace bastante rápido La verdad Bueno, voy a enseñaros Que no se ha pegado nada ¿Veis? Y bueno, ya veis Que es muy fácil de hacer chicos Lo dicho Vamos a dejarlo aquí Que se enfríe A temperatura ambiente Y luego Lo conservaré en la nevera Para rellenar algún postre Que algo tengo pensado por ahí Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta receta Si es así ya sabéis Suscribiros a mi canal Darme un like Compartir mis vídeos Y si tenéis alguna duda O alguna sugerencia Me lo dejáis abajo En los comentarios Que os iré respondiendo a todos Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!